...donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo interinstitucional y los esfuerzos conjuntos que se realizan para atender la emergencia nacional a raíz de la pandemia provocada por la COVID-19. Saludamos a las autoridades de gobierno que nos acompañan esta tarde en el auditorio de Casa Presidencial, al doctor Daniel Salas, Ministro de Salud, y al doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social. Saludamos también a los colegas que nos acompañan de manera presencial esta tarde, y a quienes nos siguen a través de los diversos medios de comunicación. De inmediato escuchamos al doctor Daniel Salas, quien nos detalla el reporte epidemiológico para este lunes 10 de agosto. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Salud especial a el doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social. Todos los presentes y los que siguen la transmisión, hoy es 10 de agosto y tenemos el registro de 586 casos nuevos de COVID-19, en donde tenemos la división de que 19 de estos 586 se están manejando por nexo epidemiológico, 567 son por laboratorio. Llegamos a un total país de casos confirmados de 23.872. También tenemos casos positivos en cuanto a la distribución por cantones, 81. Ahí por edad son 19.821 adultos y tenemos 1.528 personas mayores con una cantidad mayor de los adultos mayores de menores de edad, que son 2.387. 136 están en investigación. Tenemos 7.823 personas que han logrado un estatus de recuperación distribuidos en 80 cantones. Tenemos también 388 personas que se encuentran en estado de hospitalización, 84 de ellas están en una unidad de cuidados intensivos y el rango de edad de esas personas que están en cuidados intensivos va desde los 28 hasta los 88 años. Reportamos hoy nueve lamentables fallecimientos, se trata de siete hombres y dos mujeres. El rango de edad va desde los 36 hasta los 96 años, fallecimientos relacionados con el COVID-19. Un sentido pésame de todos los familiares de estas personas. También se contabilizan 244 fallecimientos relacionados con COVID-19 desde que empezamos con la pandemia. Son 88 mujeres y 156 hombres. El rango de edad va desde los 23 hasta los 99 años. Y yo también quería aquí hacer una acotación con respecto a la importancia. Estamos en medio de una pandemia y claro que no tenemos que abocarnos mucho a lo que es la atención de la pandemia. Pero hay cosas muy importantes que no se deben descuidar como los programas de vacunación. Entonces, en ese sentido, siempre es importante porque al final las vacunas es un acto importantísimo de prevención para muchas otras enfermedades. Cuando ya tengamos la de COVID-19, pues será para COVID-19, pero hay muchas otras enfermedades que no es que ya están erradicadas o eliminadas del mundo. Siempre hay un riesgo. Y si los niños y los adultos y los adolescentes no tienen sus esquemas de vacunación al día, también corren un riesgo incrementado de no solamente padecer la enfermedad de ellos, sino de tener brotes o epidemias a nivel nacional. Así que hacemos un llamado para que, por favor, pongan al día sus esquemas de vacunación, siempre siguiendo todas las indicaciones a la hora de ir a los establecimientos de salud. Pero sabemos que eso es un riesgo-beneficio que siempre va a estar a favor de la vacunación. Y un llamado también especial para todo lo que es la vacunación de papiloma humano con los adolescentes. Así que, por favor, también los padres estén revisando que tengan la dosis al día. Muchísimas gracias al doctor Daniel Salas. A continuación, le cedemos el uso de la palabra al doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja Costalicense de Seguro Social, quien nos explicará sobre el proceso de reconversión de camas para atender la emergencia. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Bueno, efectivamente, ahorita les voy a hablar sobre el proceso de reconversión de camas que estamos realizando en el Hospital Nacional Psiquiátrico, también en el Hospital San Juan de Dios, en el Calderón Guardia, en el México y en el Hospital Heredia, que en realidad son buenas noticias. Pero antes de hablarles sobre esto, yo, en nombre de toda la institución, quiero comunicarles el lamentable fallecimiento de una funcionaria del Hospital San Juan de Dios por COVID. Ella, por respecto a sus familiares, no voy a brindar datos específicos respecto a ella. Ya la doctora Iliana Balmaceda, que es la directora del hospital, habló con su esposo. Pero es una funcionaria de servicios generales que fue diagnosticada por COVID el 30 de julio en el Eváis de Atillo. Después, posteriormente, el 3 de agosto, estuve internada en el Hospital Calderón Guardia, donde falleció con diagnóstico de COVID. Nos duele profundamente a toda la familia de la institución. Es algo a lo que estamos expuestos como funcionarios, a lo que estamos expuestos como trabajadores de la salud. Y yo quiero agradecerle profundamente a todos los funcionarios que están trabajando en la línea de batalla. Con respecto a la ampliación de las camas, queríamos contarles que día a día, 24-7, nos hemos dado la tarea de tratar de aumentar la capacidad instalada de la institución en cuanto a camas de cuidados intensivos y camas de cuidados moderados. Es importante resaltar, y ya lo hemos dicho varias veces, esto no se resuelve en los hospitales. El hospital es el último eslabón de una cadena de contagios. Lo ideal sería que las personas no se enfermen en la comunidad. Para eso también estamos fortaleciendo el primer nivel de atención, que son los eváis. Estamos, inclusive, elaborando un programa de fortalecimiento de todo lo que tiene que ver con la atención primaria, la educación y la sensibilización en cuanto a las medidas de prevención. Bueno, haciendo un esfuerzo extraordinario por parte de toda la institución en donde han participado todos los directores a lo largo y ancho del país, directores desde áreas de salud hasta directores de hospitales, hemos llegado a la conclusión de que vamos a poder ampliar nuestra capacidad de cuidados intensivos hasta 287 camas, y nuestra capacidad de cuidados moderados hasta 1,058 camas. Pero esto va a implicar que si se tuvieran que utilizar todas estas camas, la estrategia que hemos planteado desde el inicio de proteger los hospitales regionales y periféricos ya tendría que cambiar y los hospitales regionales y periféricos tendrían que ser parte de centros que van a albergar pacientes COVID. No queremos llegar a ese punto y ojalá estas camas no las tengamos que utilizar. Pero como ustedes ven los números que inclusive compartió hoy el señor Ministro de Salud, todos los días tenemos más pacientes internados y más pacientes en las unidades de cuidados intensivos. De hecho, al día de hoy ustedes ven que tenemos 84 pacientes en UCI y 302 pacientes en salón. Va variando. Bueno, como parte de esta estrategia, el día de hoy ya se comenzó a utilizar el hospital de Heredia como un hospital dual. ¿Qué quiere decir eso? Que el hospital de Heredia va a atender pacientes con COVID y pacientes sin COVID que tengan otras enfermedades. El hospital de Heredia acondicionó todo el tercer piso del hospital para atender pacientes COVID. Son 14 camas de cuidados intensivos, 36 camas para pacientes intermedios. Hace poquito estaba hablando con la doctora Priscila Balmaceda y ya están internando pacientes. Esto va de la mano del perfil epidemiológico de la provincia de Heredia. De hecho, es uno de los sitios en donde hay, tengo entendido que es el cuarto cantón, si no me equivoco, que tiene más pacientes positivos por COVID. Entonces, hemos tomado la decisión, en conjunto con la dirección del hospital, la CAED y los equipos de la gerencia médica de utilizar el hospital de Heredia como un hospital dual. Esto implica cambios a lo interno del hospital. Los pacientes de cirugía se van a pasar al cuarto piso, pacientes de ginecología se van a reforzar en el segundo piso e implica un compromiso todavía más fuerte de trabajar en red. Como les digo, ojalá no tengamos que utilizar estas camas, pero es a lo que nos obliga el comportamiento del crecimiento de casos todos los días. Esto también va de la mano del aumento de la capacidad instalada que se está implementando en el Hospital San Juan de Dios. El Hospital San Juan de Dios va a lograr habilitar 24 camas más de cuidados intensivos. El Hospital México va a lograr habilitar 24 camas más también. El SEACO ya está utilizando 16 camas como cuidados intensivos. Aquí no es un aumento de capacidad en el SEACO, sino que es un aumento de la complejidad. Y el Calderón Guardia ya está usando el piso 6 con pacientes. El 7 ya está habilitado, pero todavía no se está utilizando. Y además, estamos analizando muy fuertemente la posibilidad de utilizar el tercer piso del Hospital Calderón Guardia para pacientes ginecológicas o obstétricas, pacientes embarazadas que tengan COVID. Para fortalecer la red, ahí hay más o menos unas 30 camas. Me decía ahorita el doctor Tassiano Lemos. Eso va a permitirnos fortalecer la atención de pacientes embarazadas con COVID. Y el cuarto y el quinto piso los estamos habilitando para pacientes moderados. Eso nos daría unas 70 camas más. Ahí es a donde llegaríamos a las 287 camas de cuidados intensivos. Y si utilizamos todos los hospitales regionales y periféricos, a las 1,058. Si no utilizamos regionales y periféricos, serían 643 camas. Y es parte de lo que, como les digo al inicio, ojalá no tengamos que llegar a utilizar. Con respecto a lo que decía el señor ministro, respecto a la vacunación contra el virus de papiloma humano, el grupo meta de este año son 35,828 niñas que cumplen 10 años en el 2020. De este grupo, recordemos que son dos dosis. Solamente se han aplicado la primera dosis un 15% y la segunda dosis un 38%. Para que la inmunización que brinda la vacuna funcione, se tienen que aplicar las dos dosis. Esto tal vez no lo vemos a corto plazo, pero a largo plazo son vidas que se salvan, porque son niñas, son mujeres que no van a padecer de cáncer de cervix. Entonces, por favor, yo sé que en estos momentos solamente nos cabe en la cabeza pensar en el COVID, pero no tiene que ser así. Hay otras enfermedades que están ahí y que son prevenibles, sobre todo el virus de papiloma humano. Entonces, por favor, le hacemos un llamado a los padres de familia a que lleven a las chiquitas a vacunarse. Inclusive no tienen que sacar cita. Nada más van con su hija, ojalá bien protegidos, con mascarilla, con careta, utilizando todas las medidas de protección. Si alguien de la familia tiene factores de riesgo, no vaya, que vaya alguien sin factores de riesgo acompañando a la menor y ahí va a ser vacunada. Nada más tienen que llevar el carnet de vacunación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Mario Ruiz. De inmediato vamos a proceder a escuchar las consultas de los colegas. El primero de estos es el colega Edgar Fonseca del medio Puro Periodismo. Don Edgar, muy buenas tardes. Por favor, nos indica hacia quién va dirigida su consulta. Buenas tardes, don Daniel. Buenas tardes, doctor Ruiz. Mis consultas. Hace un mes y ocho días, don Daniel, que usted informó al país de la escena o el escenario de transmisión comunitaria. A estas alturas, ¿cuál es el balance que hace usted del estado de situación respecto a ese fenómeno, a esa afección en el gran área metropolitana en la que usted ha mencionado? Del rezago de pruebas que había hasta hace una semana, que se calculaba más de 2.500 a estas alturas en cuanto al avance que se haya dado, y del balance de muertes, doctor, de esas 244 muertes, ¿cuál es el mayor peso por edad? Y si lo tienen desglosado por locales y extranjeros, si es que lo puede aportar. Doctor Ruiz, usted acaba de comunicar el lamentable fallecimiento de una víctima del hospital, en el hospital San Juan de Dios, del personal. Del total de personal de salud en este momento, ¿cuánto peso hay en el número global de contagiados en el país y en el número también de hospitalizados? Para tener una idea de ese detalle. Y del número de contagiados y del número de hospitalizados que ustedes están comunicando en esta tarde, ¿cuántos son asegurados si tienen ese desglose y cuántos no? ¿Y cuál es el costo promedio que ustedes tienen de tratamiento de atención diario por cada una de estas personas contagiados y hospitalizados? Muchas gracias, don Edgar. Doctor Salas. Un saludo, don Edgar. La primera pregunta con respecto a estas alturas, ¿cómo va el balance en la GAMI, la transmisión comunitaria? O sea, pues la transmisión se ha mantenido todavía y se mantiene. Eso, una vez que ya existe transmisión comunitaria, es difícil de todo erradicarla, aunque la idea es que se vaya disminuyendo con el paso del tiempo poder tener, ojalá llegar otra vez a tener en su mayoría clústeres en la gran área metropolitana, agrupamiento de casos y no transmisión comunitaria, pero todavía existe, todavía existe. Y también ustedes han visto, eso se ha reflejado, obviamente, en el aumento de casos y también en la tasa de hospitalización. Con respecto a las pruebas, ahí más bien yo dejaría que sea el doctor Ruiz que pueda referirse al tema, que ellos han estado manejando esto de cómo lograr la mejor gestión posible de ese acúmulo de pruebas que se había generado. Y yo sé que, pues ya se ha ido avanzando en ese tema, pero que sea el doctor Ruiz el que se pueda referir. Y con respecto a la mortalidad, la mayor afectación ha sido en personas mayores, en adultos mayores, ha sido la mayor mortalidad, no tengo aquí el porcentaje, pero sí ha sido un porcentaje mayoritario, claramente hacia personas adultas mayores, pero ustedes también han visto que hay personas jóvenes, incluso con pocos o ningún factor de riesgo, que también se han relacionado con fallecimientos. Recordemos también que en eso ya se conformó una comisión de análisis de mortalidad, que también ha estado ya dando sus primeros pasos en lo que es analizar las causas de muertes y como murió por o con, porque también es parte del trabajo. Toda esa información que yo le comento, don Edgar, está al acceso de la población, se actualiza todos los días. En la página del Ministerio de Salud hay un botón al entrar que dice OGS, O-G-E-S, y ahí ustedes pueden descargar la base de datos con lo que es la agrupación de fallecimientos por día, en cantones, en distritos, de casos nuevos, de casos activos, de acumulado, de todo lo que es recuperación, de lo que es internamiento. Ahí está todo para que ustedes puedan, tal vez, sacar mayor detalle de todo lo que ustedes quieran apreciar con respecto a eso. Muchas gracias. Doctor Salas, doctor Ruiz. Bueno, muchas gracias por las preguntas, don Edgar. Algunas sí tengo los datos acá, otras no. Entonces, voy a tratar de responderle a la mayoría y las que no nos la manda y con mucho gusto se las respondemos. Vea, al día de hoy, tenemos que el retraso en pruebas diagnósticas es de 3,800, que son pacientes de tamizaje o pacientes no prioritarios. Esto varía un día con otro porque, como habíamos dicho al inicio, bueno, no al inicio, en otros días, las máquinas que se utilizan han fallado en algunos momentos. Están funcionando 24-7. Entonces, los días que fallan se acumula un poco, se trata de retomar al día siguiente, se refuerza los fines de semana, pero al día de hoy tenemos una presa de 3,800, es lo que nos están reportando. Puede que mañana sea menos o puede que mañana sea más. Sí es importante que ya estamos iniciando la utilización de pules. Eso es un mecanismo para tratar de aumentar la capacidad diagnóstica, pero lo estamos probando por el momento. Con respecto a la cantidad de funcionarios enfermos, los datos que tenemos son estos. Al día de hoy, perdón, al 4 de agosto, se han incapacitado en relación con COVID, incapacitados, no es que sean positivos, 8,293 funcionarios. Esto es desde el 5 de marzo, 5 o 6 de marzo que comenzó la pandemia aquí en el país. De estos, actualmente, están incapacitados 194 funcionarios. Se han gastado, invertido, en realidad, 3,294 millones de colones en las incapacidades de todos estos funcionarios. Con respecto a funcionarios positivos, en estos momentos, bueno, al 6 de agosto, el corte es de 940 funcionarios con COVID-19, es decir, desde el 5 de marzo hasta el 6 de agosto, y se han identificado con un nexo laboral un total acumulado de 322 de los que han sido enviados al NIS 288 y 220 han sido aceptados. La cantidad de funcionarios que estén internados en estos momentos no la tengo, se la podemos conseguir. sí me he comunicado, hay otro funcionario que está en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital México que he estado pendiente de la condición de él y la compañera que falleció del Hospital San Juan de Dios. Don Edgar, su repregunta. Listo. A continuación, el colega Sebastián Dorot Rodríguez del medio digital ameliarrueda.com nos dirige sus consultas. Sebastián, nos indica a quién va dirigida, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi primera pregunta sería para el doctor Salas. Nos gustaría conocer tal vez una actualización sobre el tema del rastreo del virus y si se ha logrado igual bajar un poco el porcentaje, digamos, de casos de los que no se tiene rastro epidemiológico. También nos gustaría conocer sobre el tema de que salud, bueno, sugirió a los peajes habilitar pago con tarjetas. queríamos saber si ustedes promoverían que se comience a implementar lo mismo en otros sectores del transporte, por ejemplo, en el pago electrónico, en el transporte público y cuál sería su importancia y cuál sería también su urgencia, digamos, de implementar este tipo de cuestiones. para el doctor Mario Ries, nos gustaría conocer si se conocen casos de pacientes que lleguen a un hospital por una enfermedad, digamos, aparte y se terminen contagiando por COVID. Queríamos saber si hay datos sobre esto, si se sabe cuántos pacientes. Y queríamos preguntarle también sobre el fallecimiento de esta funcionaria de la caja. Queremos conocer si el contagio se dio ejerciendo las labores o si fue dentro de la comunidad. Y finalmente, bueno, la caja había hablado de un programa, había planteado un programa para otorgar tabletas a los pacientes para que tuvieran contacto con las familias. Entonces, queremos saber cuál era el estado de implementación. Muchísimas gracias, Sebastián. Doctor Salas, para iniciar este periodo de consulta. Sí, con respecto a la actualización del rastro, en realidad de los positivos hemos avanzado mucho en tener algún grado ya de mayor conocimiento. Estamos tratando de avanzar también en recuperar en la medida de lo posible los eventuales nexos, porque recordemos que no siempre queda claro en medio de un escenario de transmisión comunitaria. Los escenarios de posible transmisión son múltiples y como sabemos el periodo de incubación es bastante largo, 14 días es el máximo, aunque sabemos que 6 días posiblemente sea el promedio. Es en realidad en un escenario de mucha transmisión es difícil saber exactamente dónde es que la persona se contagió. sin embargo, estamos haciendo el esfuerzo para tener ese dato lo más actualizado posible. Y con respecto al pago con tarjetas, empeajes y otras modalidades, en realidad es una recomendación que hacemos. Obviamente en este momento el hecho de tener menor contacto y si se tiene algún contacto con superficies compartidas, hay que estar haciendo desinfección y no tocarse la cara. Lo que hemos venido recomendando desde un inicio, eso siempre se ha convertido en uno de los puntos más importantes y sigue siéndolo en este momento. Entonces, en la medida de lo posible que todas las modalidades de ese tipo puedan poner algún tipo de pago con tarjetas o sin tocar directamente, pues es una situación ideal. Sabemos que no siempre es del todo factible, sigue siendo una recomendación que sea valorada en todo momento. Muchas gracias, doctor Salas. Doctor Ruiz. Con respecto a la primera pregunta de si hay pacientes que han llegado por otra enfermedad y se contagian de COVID, siempre en todos los centros de salud tenemos dos vías de ingreso, la vía para pacientes con patología respiratoria que son sospechosos de COVID y la vía de pacientes que ingresan por una urgencia o cáncer o algún procedimiento muy sintomáticos que se les hace la prueba y da positivo por COVID. De hecho, nosotros en la gerencia médica emitimos una directriz la semana pasada en donde se recomienda las pruebas no se pueden hacer a todos los pacientes solamente por la sospecha porque es muy importante la sintomatología pero tiene que prevalecer el criterio médico siempre de que si los médicos ven alguna causa justificable para realizar esa prueba que la hagan y que no se sientan amarrados en ese sentido. El criterio médico en eso es muy muy importante. El criterio profesional porque no son solamente los médicos los que participan en este análisis. con respecto a la pregunta de dónde se contagió la funcionaria eso está en análisis yo prefiero por respecto a la familia y por respecto a la misma funcionaria y a los compañeros del hospital no referirme a eso por el momento hasta estar completamente seguros. El asunto aquí es que ya tenemos una transmisión comunitaria y perfectamente y es muy difícil en algunas ocasiones establecer dónde se contamina una persona entonces por respecto a ella yo prefiero no referirme a eso y con respecto a la campaña de las tabletas ha sido muy efectiva se utiliza en el Senare se utiliza en el hospital de Heredia se utiliza también en el hospital San Juan de Dios en algunas pacientes eso ha tratado de acercar un poquito la calidez humana a los familiares de los pacientes y a los pacientes y en eso yo le agradezco muchísimo al personal de enfermería porque esta iniciativa nació del personal de enfermería que querían que los pacientes estuvieran más acompañados Muchísimas ¿Los casos de los pacientes que entran por otras enfermedades ¿se sabe exactamente cuántos casos serían? No el número ahorita no lo tengo podemos buscar a ver que se puede pero si se han presentado casos y para el doctor Salas también usted mencionó que había habido un gran avance en términos de recuperar el rastreo no sé si tendría un porcentaje como se había mencionado en las veces pasadas Ok con respecto a esto existen aproximadamente dos mil poco más de dos mil órdenes sanitarias que no han sido notificadas estamos ya poniéndonos al día y ya también con la caja tenemos el mecanismo para que de una vez esperemos ya que se pueda implementar esta misma semana cuando se toma la muestra se pueda hacer notificación eso nos va a ayudar enormemente como país y con respecto al porcentaje en sí las áreas que más tienen dificultades que son la central sur o central norte pues ahí siguen tratando de ponerse al día las demás áreas tienen un porcentaje mucho mayor ya de trazabilidad pero la central sur y la central norte han hecho un esfuerzo enorme yo espero al menos algún tipo de investigación al respecto ya yo sé que ya han avanzado y han disminuido tal vez en un 20 30% lo que se tenía rezagado pero todavía no hay datos estamos todavía tratando de consolidar la información para tener ya el dato final Muchísimo Doctor Ruiz si va a ampliar por favor agregar algo ahora que el doctor Salas mencionó la central sur y la central norte de hecho son las zonas de las regiones más grandes que tienen más población y aquí es importante que nosotros entendamos que juegan muchísimos factores por ejemplo hoy en la central sur toda la dirección regional los tuvimos que mandar a la casa a teletrabajar porque dos compañeros de recursos humanos dieron positivo entonces ellos igual van a seguir trabajando y van a seguir tratando de gestionar todo esto pero es la cabeza de una de las zonas más pobladas y con más áreas de salud del país así es esto de complicado porque como tenemos esos casos en la central sur hemos tenido por ejemplo en el hospital de Limón o en el hospital de San Carlos en el hospital México y hay que ir gestionando sustituyendo y yo ahí quiero agradecerle mucho al personal que aunque tiene una orden sanitaria y se va para la casa está teletrabajando muchísimas gracias a continuación la consulta del colega del medio digital CREO y José Alvarado para avanzar y se prepara por favor Manuel Flores del medio regional Mundo Escaso por favor José Hace buenas tardes y hacia quien va a dirigir a su consulta buenas tardes don Daniel y don Mario primero antes de hacer las consultas queríamos solicitarle al equipo de prensa de casa presidencial que por favor ante las noticias que han surgido durante las últimas horas nos faciliten el nombre de la persona que pagó el viaje del presidente Carlos Alvarado también que nos brinden un informe sobre a quien pertenece el helicóptero utilizado en este viaje y por último precisar nada más si de parte de algún funcionario de gobierno o de casa presidencial hubo una orden expresa para los funcionarios de este hotel para que por ejemplo no tomaran fotografías o no pudieran utilizar sus celulares respecto a COVID mis dos preguntas van dirigidas al ministro don Daniel Salas primero queremos saber un poco más de información sobre la certificación de mascarillas sobre ese tema queremos saber si hace la diferencia en cuanto a calidad o si las personas deberían de tomar en cuenta temas de certificación a la hora de comprar este aparato de seguridad y lo segundo que queremos saber es hemos visto durante las últimas horas algunas publicaciones en redes sociales de gimnasios que están en zonas naranjas que van a abrir supuestamente porque el ministerio de salud les dio la autorización queríamos nada más que nos especificara cómo se va a mantener la restricción para los gimnasios tanto en zonas amarillas como en zonas naranjas muchas gracias muchas gracias José doctor Salas si con respecto a la certificación de mascarillas nosotros hemos avanzado en el país sino que es certificación de equipo y material biomédico tomando la recomendación de la OMS OPS con respecto a uno de los ejemplos más claros que ha sido Canadá y muchos de los países pues también que pueden adoptar esas medidas lo que es la mascarilla en sí y este tipo de material se califica como de nivel 1 el nivel 1 no ocupa un certificado directo ante la autoridad sanitaria como le digo siguiendo ejemplos de países que llevan la delantera en cuanto a estos modelos nosotros hemos indicado ya varias veces con respecto a pruebas que las personas pueden hacer cuando explicamos todo el uso de mascarillas inicialmente el uso sobre todo de mascarillas pruebas que se deben someter o que las personas pueden hacer para verificar que existe un nivel de calidad apropiado como por ejemplo que no sean totalmente traslúcidas que no dejen pasar el aire que también la prueba del agua que no dejen pasar se le pone unas gotitas de agua y las gotitas no es que permean rápidamente eso y otras otras medidas pues obviamente también con respecto a esto hay estándares internacionales que ya son pues mucho más para uso específico de personal médico como son lo que usa en Estados Unidos la L95 la FFP1 FFP2 en la Unión Europea que ya son estándares diferentes pero que tienen un nivel ya de de acreditación en lo que es el nivel de filtración y eso pues ya se verifica en el momento de que sobre todo los servicios de salud compran ese tipo de dispositivos con respecto a los gimnasios en etapa de cierre o sea que sería la que estamos iniciando en Cantón Naranja no tienen permiso para funcionar sabemos que los gimnasios han estado esforzándose para aplicar medidas de mitigación del riesgo pero por ser espacios cerrados espacios donde la gente está exhalando constantemente donde el contacto con múltiples superficies se hace muy frecuente y lo que buscamos en realidad en etapa de cierre justamente es disminuir la posibilidad de cadenas de transmisión para darle un respiro al sistema de salud y a la trazabilidad entonces en etapa de cierre en Cantón Naranja no se está autorizando doctor doctor ruiz ahí va una consulta para usted no ok perdón Manuel por favor Manuel Flores del medio regional Mundos Cazup por favor buenas tardes don Daniel Salas ministro de salud buenas tardes don Mario Ruiz gerente médico de la caja don Daniel la primera consulta es para usted desde hace 22 días o más las unidades de primera respuesta como es Fuerza Pública y Cruz Roja han presentado casos de funcionarios que son sospechosos o que tuvieron contacto con positivos con COVID me indicaba en Fuerza Pública de la Uruca aquí en San José que atiende la Carpio que 32 oficiales de la Fuerza Pública fueron enviados a sus hogares más de 10 de ellos vivían en Sarapiquí y en Guapiles tuvieron que trasladarse en autobús hasta sus hogares y obviamente exponen a las personas durante el autobús y en sus casas ¿qué mensaje le brinda el Ministerio de Salud a ellos? Daniel ese caso vamos a revisarlo con don Michael Soto vamos a ver los protocolos de manejo en todo eso el día 17 es feriado ¿verdad? y tenemos claro que el 15 el 16 no se puede abrir ¿cómo se va a trabajar el día 17? Daniel ¿trabajar en qué sentido? digamos los restaurantes los lugares que pueden abrir el día 17 por eso el fin de semana que tenemos el día de la madre recordemos que lo que estamos buscando es que no haya tanta exposición y en celebraciones como esta como lo fue el día del padre si hacemos una apertura completa pues obviamente eso va a generar muchos contactos y muchos casos y muchas transmisiones simultáneas que pueden llevar a escenarios difíciles ya de manejar como país entonces en ese esquema se va a manejar esos tres días como si fuera una etapa justamente de cierre en Cantón Naranja ¿verdad? pues obviamente en Amarillo sabemos que rige en otras condiciones Don Mario en este momento vecinos de Mora Santana y Escazú cuando son tienen afectación de salud los redirigen al hospital San Juan de Dios me indican algunos crorrogistas que en algunos momentos está saturado el hospital en este momento ¿cuál sería la vía de atención para ellos? Muchísimas gracias Manuel doctor Luis de hecho nosotros lo dijimos la semana pasada hubo un momento en que el hospital San Juan de Dios que es el hospital que tiene el área de atracción donde hay más transmisión comunitaria Atillo Pavas Alajuelita Desamparados Ciudad Colón Puriscal recibió muchísimos pacientes al mismo tiempo pacientes COVID y pacientes no COVID llegamos inclusive a un punto en que ya en el hospital San Juan de Dios no había campo inmediatamente planteamos una estrategia diferente donde los pacientes hay dos tipos de pacientes los que vienen referidos de las clínicas y los que llegan caminando por sus propios medios entonces inmediatamente todos los pacientes referidos de las clínicas los trasladamos los comenzó a recibir el hospital México son tantos pacientes que inclusive el hospital México se comenzó a llenar entonces otra vez nos reunimos con los directores y cambiamos la estrategia y se trasladaron al hospital Calderón Guardia el hospital Calderón Guardia comenzó a recibir moderados el viernes cuando ya vimos que la cantidad de pacientes entre los tres centros era parecida entonces otra vez los pacientes que vienen de las clínicas periféricas son redireccionados al San Juan de Dios esto va a ir variando conforme vayan presentando los pacientes pero precisamente es lo que queremos que no pase que colapse el sistema sanitario el San Juan de Dios es el hospital que se vio más afectado en ese momento en ese momento de la pandemia muchísimas gracias doctor Ruiz doctor Salas a continuación vamos a proceder a leer las consultas que nos llegan de los medios regionales la primera para el ministro Salas del periódico Gente nos consulta estarán analizando la carta enviada por los alcaldes de la GAM Noreste donde se solicitan que se modifiquen las medidas de restricción vehicular porque solo permitieron circular un día a la semana y eso puede provocar mayor contagio porque el transporte público se puede dar mucha aglomeración el asunto con la etapa de cierre o de menor apertura lo que se busca es que haya también la menor movilización posible recordemos el sábado cuando estuvimos indicando que se habían variado o se habían hecho algún ajuste en las medidas de cierre insistimos mucho en que en la medida de lo posible que no se movilicen fuera del cantón que no vayan tampoco si no es necesario obviamente a ciertos establecimientos y que se manejen en su burbuja social entonces mucho de lo que se busca en esto es y yo sé que pues al final eso depende también de la población pero estamos llegando a un nivel donde la responsabilidad de cada persona de cada grupo de cada sector de las mismas municipalidades y las cámaras se hace imprescindible para salir adelante como país pero lo que se busca siempre es que haya la menor movilización en etapa de cierre aunque los establecimientos de atención algunos estén abiertos que no existe una alta movilización entonces si pensamos en que lo que vamos a facultar en una etapa de cierre es que la gente se pueda mover como si estuviéramos en una etapa de apertura pues entonces pierde mucho sentido porque lo que estamos buscando es justamente lo que ya explicaba anteriormente que no haya tantas exposiciones entre más movilizaciones haya más exposiciones hay más transmisiones se dan y más existe un aumento de casos entonces mucho de lo que buscamos en medio de esto también es que exista la menor movilización posible ahora dicho esto pues obviamente nosotros siempre estamos haciendo los análisis de riesgo haciendo las proyecciones con la modelación de diferentes escenarios y podemos eventualmente hacer algunos ajustes en medio de las medidas que se han tomado anteriormente como ya lo hemos hecho esto tampoco es que está escrito en piedra tenemos justamente la capacidad de las modelaciones que nos aporta el SIMPA y todo lo que es la clasificación de los niveles de riesgo y mitigación de las diferentes actividades que también se están haciendo constantemente entonces dicho esto también pues en todo momento estamos analizando las propuestas que se hacen y podemos eventualmente considerarlas para futuros momentos muchísimas gracias doctor Salas para el doctor Ruiz la siguiente consulta viene desde Punta Arenas Punta Arenas reporta de hecho nos consulta cuál es la situación actual del hospital Monseñor Sanabria en cuanto a la capacidad de atención de los casos COVID-19 de la zona y de la periferia que atiende dicho centro hospitalario voy a aprovechar esta pregunta para recalcar algo desde marzo estamos aumentando capacidad hospitalaria recordemos que a inicios de marzo las camas que teníamos asignadas para pacientes con COVID-19 eran 24 porque hay otras camas de cuidados intensivos que no se pueden utilizar ya hoy vemos que tenemos internados a veces hasta 100 pacientes y hemos logrado salir adelante esto viene en base a una estrategia en donde los hospitales regionales y periféricos se protegen para que hasta donde sea posible no tengan pacientes con COVID-19 cada uno de estos centros por ejemplo para que entendamos todos los hospitales nacionales son el San Juan de Dios el México el Calderón nacionales especializados son el SEACO el Hospital Nacional Psiquiátrico y la Carita hospitales regionales son Heredia La Juela San Carlos Pérez Celedón y hospitales periféricos son todo el resto por ejemplo Ciudad Neili San Vito el Hospital de los Chiles el Hospital de Upala el Hospital de Punta Arenas es un hospital regional en todos los hospitales del país se han establecido vías alternas para el ingreso de pacientes pacientes con patologías respiratorias sospecha de COVID pacientes que no y en cada servicio de emergencia se han instalado áreas para pacientes sospechosos e inclusive áreas de si fuera necesario internamiento ojalá que no en el Hospital de Punta Arenas de hecho hicimos una gira creo que en junio o mayo no recuerdo la fecha se instaló ellos tienen un área de cuidados intensivos con aislamiento donde creo que pueden estar uno o dos pacientes y además el servicio de emergencias tiene acondicionado un flujo diferenciado donde se está utilizando parte de lo que era consulta externa para el análisis de pacientes sospechosos de COVID y se han acondicionado cerca de 24 camas las cuales se utilizarían en caso necesario para el manejo de pacientes con COVID Muchísimas gracias al gerente médico de la caja con su licencia de seguro social el doctor Mario Ruiz muchísimas gracias al ministro de salud al doctor Daniel Salas muchísimas gracias a los colegas que nos acompañaron y a quienes siguieron esta transmisión a través de los distintos medios de comunicación de esta manera damos por concluir esta conferencia de prensa los esperamos el día de mañana con un nuevo reporte muy buenas tardes y y y y y y y y